Música Bienvenidos a su programa Show Manual Su programa de manualidades de internet totalmente gratuito Donde puedes aprender maquillaje, belleza, bricolage, repostería Si tú tienes una tableta, tu celular o cualquier dispositivo Bueno, pues ahí nos puedes encontrar totalmente gratis Bien, te invito a que nos des me gusta a nuestras publicaciones y las compartas Bien, te invitamos a que te anuncies aquí en el programa El día de hoy va a estar con nosotros la maestra Corina Tavares En la sección de porcelana fría Música ¿Cómo están? Yo nuevamente aquí con ustedes Soy Corina y vamos a hacer ahora este otro pelito Espero les guste Muy bien amigos, vamos a comenzar Vamos a tomar nuestra pasta Vamos a hacer una esfera y vamos a hacer un cono Una pera alargadita Para hacer el cuerpo Muy bien, y aquí ya tenemos Vamos a presionar Vamos a presionar para hacer la cabeza Que va a ser una pera Un poquito corta ¿Sí? Que quede ovaladita un poco Y le vamos a poner un collarcito Un puntito, una esfera Y se la vamos a poner aquí con nuestro adhesivo La vamos a presionar O la presionamos aquí para que nos quede más amplia La presionamos aquí Vamos a poner la cabeza De la parte más delgada Según las peras alargadas también igual Vamos a medir aquí Que nos quede a la altura Las dos Vamos a pegar En la parte delantera En la parte delantera de nuestro perrito Así marcadas Ahora vamos a hacer las traseras Para hacerles también la estrangulación El estrangulamiento Y las vamos a pegar En esta parte Que van a doblar Que es una esfera Un tipo botón Para que quede aquí Hacemos unas peras Y las vamos a extender con nuestro rodillo En la cabecita de nuestro perrito Le vamos a dar la forma Que cada quien quiera Como ustedes quieran Si la quieren muy levantada Una perita Y le vamos a dar la forma Así Vamos a pegar Aquí a un ladito de nuestra pelita Con nuestra esteca Vamos a marcarle Así Y se la vamos a pegar Ahí Lo decimos en esta parte Y la vamos a Entonces como ya le pegamos La naricita Ahora vamos a hacer Las manchitas Vamos a tomar nuestra pasta Y la vamos a hacer Como una tortillita Con nuestros dedos La vamos a extender Para que nos salgan Para que nos salgan Unas manchas Pues que nos salgan Así Y se la vamos a pegar En la oreja Vamos a ir viendo Así Donde se las Ustedes acomodenselas Donde ustedes Espero les guste Claro A ustedes les va a quedar Más bonito ¿Verdad? Bueno Aquí están Nuestras figuras Espero les hayan gustado Y nos vemos en la próxima Gracias Y nos vemos en la próxima